Música Hola amigos de Youtube, esto es Fifadro y aquí estamos unos más en un nuevo video Me están viendo un poco raro que se ve mucho más grande aquí Pero bueno, he puesto el móvil ahí Me van a ver muy poco porque voy a ir explicándoles todo esto de Fifamovil Que es muy importante, que deben saber sobre el reseteo, sobre las cartas nuevas, sobre todo, todo Quiero que sepan todo, así que vamos con el video, que no queda otra Y chau, no me ven más, nos vimos en Arnia, chau Antes que nada, lo primero que deben saber es que Fifamovil va a salir dentro de dos semanas y cuatro días ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes van a los eventos de Fifa, en los tesoros obviamente Ahí te marca el tiempo, el tiempo de lo que va a terminar eso Y es la pretemporada, o sea, en planes Para los que no saben, los canjes de pretemporada Los únicos que van a permanecer en este Fifa y en el próximo Es decir, si tú estás haciendo un Hazard y obtienes el Hazard este de 100 Que son 100 fichas de delantero Más el Hazard Blue, que vendría siendo el Hazard especial este que ha lanzado eSports en su momento Este Hazard lo vas a tener en la próxima temporada Bueno, más allá de eso, acá tenemos una fuente oficial de eSports Que se la voy a dejar en la descripción, si quieren leerla ustedes la leen Pero lo voy a explicar, en la primera parte tenemos Una temporada de Fifa Móvil llegará en noviembre Así dice eSports, o sea, falta menos de un mes chicos A ver si le metemos muchas ganas ahí a completar los planes Recibirás recompensas en la próxima temporada de Fifa Móvil Basado en esto, en el GRL del equipo No el del equipo titular, sino el del general Yo tengo un GRL de 94, recibiré una recompensa Obviamente muy inferior a uno que tenga 104, 137 como tienen en el top Pero bueno, lo básicamente es tener un buen GRL o BR, dice aquí Porque es lo mismo nada más que en inglés e eSports te recompensará de esa manera Bueno, lanzan un nuevo modo de juego, no sé si es nuevo o si es parecido Que se llama Campaña Es una nueva experiencia única para un jugador que viene a la nueva temporada de Fifa Móvil Bueno, básicamente lo que entiendo de esto Es que va a ser prácticamente muy parecido a lo que hay eventos en directo Nada más que con otra dinámica con respecto al juego O sea, para mí va a haber como más eventos especiales Como calentamientos especiales No siempre los mismos eventos Si me equivoco, bueno, puedo equivocarme, es que no sé Pero bueno, para mí va a ser así También tenemos formación que aquí revelan cómo serán las cartas Miren ustedes nada más Así serán las cartas Elite, Bronze, Plata No sé si habrá cartas especiales Obviamente que sí Pero por ahora no lo han revelado ¿Qué va a pasar aquí? Es que tú puedes entrenar cualquier jugador Por ejemplo, me compro ahí de Leali De media 79 Lo entreno, pum, en los eventos estos que les comenté Creo que es así Y se te puede convertir a un Elite de 81, 82, 80 Depende cómo lo entrenes tú Y eso está muy bueno porque podrías mejorar el equipo Solamente entrenando y sin tener que comprar una carta superior En el mercado y cosas así Así que está bastante bien Habrá nuevos eventos en directo, en vivo Como quieran decirle Kaká, Vainez, Thiago, Van Persie, Naigoland Yo espero haya héroes otra vez Yo creo que van a lanzar héroes seguramente Van a reformar un poco más los eventos en directo Como ven aquí tenemos eventos de entrenamiento Del Team of the Week Que es el equipo de la semana El equipo de los héroes Habrá dominio también Aunque no se ve ahí Está muy claro que es dominio Espero saquen algún otro nuevo jugador Este año fue James y Di María Habilidad aumenta Skill boots Son la nueva versión de la temporada de Games Changers En FIFA móvil Así dice aquí Realmente mucho no lo entendí Pero lo que básicamente para mí es Son fichas o no sé si fichas Pero complementos que te ayudarían A subir el nivel o el GRL de la plantilla Y a su vez de los jugadores Pero si alguien tiene más información En los comentarios obviamente la pone Así todos nos ayudamos entre todos Y vamos sabiendo que FIFA se vendrá Clasificaciones de jugadores Esto es muy importante también Porque da información clave Player ranking cambiará la forma En que piensas construir y entrenar a tu equipo Una vez alcanzas 100 de GRL Puedes clasificar jugadores Podrás aumentar aún más la potencia de tu equipo Clasificando tus mejores jugadores de OBR OBR, GRL para mí es lo mismo Si me equivoco por favor me lo dicen Ojo a esto Teniendo en cuenta que ahora solo tendrás 11 jugadores con los que lidiar Se acabó esto de todo lo de ataques Todo lo del centro campo Todo lo de defensa No, tenemos 11 Y creo que vuelve la química Creo que vuelve la valoración Y eso está muy bueno Porque a mí siempre me encantó Y tiene que ser más parecido A FIFA consola Y estas cosas Que tanto todo lo de ataque Que tanto tener 8 jugadores de ataque Si no, no tiene caso No tiene caso Para mí tiene que tener Sí o sí la química ahí Del equipo que le meta más ganas Meterle más contratos Y esas cosas a mí me encantan Así que creo que podría volver esto Es lo que me dan a entender aquí Mucha gente pregunta ¿Qué jugadores se van a ir? ¿Cuáles se van a quedar? Y cosas así Para mí, los jugadores que se van a quedar O sea, si yo tengo a Hazard aquí Por ejemplo Y no lo he completado Creo que lo puedo completar Mediante salga la nueva temporada De FIFA móvil Ahora, esa es mi duda también Pero los jugadores básicamente Que se van a quedar Y no les van a quitar Obviamente son Todos estos que ven aquí Todos estos que ven aquí Todos estos que ven aquí Todos estos Todos estos Todos los que están aquí En pre-temporada Son los válidos Que no les van a quitar Son los válidos Que van a seguir Obviamente En la próxima temporada De FIFA móvil Chicos Se va a reiniciar El juego O sea Si yo tengo por ejemplo A ver A Higuaín aquí Lo tengo Higuaín Chao En la próxima temporada No lo tendré más Chao Se borró No existe más No existe Así Dice eSports Y así será Los jugadores únicamente Que se van a quedar Por ejemplo En mi caso Sería Pogba En mi caso Sería Mascherano Voy a perder a Jiménez Voy a perder a Pilihueta Voy a perder a Courtois Voy a perder al Gelson Martins Voy a perder a todo Por eso A veces lo estoy vendiendo Pero está mal venderlo también Porque tu GRL Va a bajar muchísimo Si vende los jugadores En cambio Si los tienes ESports te va a recompensar Tenemos fichas también Estas fichas Que les voy a mostrar ahora Estas que están aquí Se consiguen mediante El canje de jugadores Como Masche Como Pogback Como Hazard Te dan al jugador Obviamente que tú Estás logrando Y una ficha Que te puede servir Para un sobre Te puede servir Para monedas Y cosas así Te puede tocar FIFA Point También te pueden tocar Fichas Te pueden tocar jugadores Como ya les dije Así que es muy importante Que las guarden Que no las Bueno igual no se pueden vender Pero que no las pierdan de vista Que las vayan investigando Porque es muy bueno Básicamente es toda la información Que tengo Es todo lo que sé No sé más A la gente que me pregunta En el chat Es todo lo que sé Mientras salga Información de FIFA Mobile Lo voy a subir Obviamente No voy a tener ningún problema Pero bueno chicos Espero les haya gustado Este video Le den like Les haya ayudado un poco Un like No me vendría nada mal Y nada más eso Si ustedes tienen información También me la comparten En los comentarios Porque estaría muy bueno Y nos ayudamos entre todos Porque básicamente Es ayudarse entre todos Espero les haya gustado El video Le den like Se suscriban como siempre Y nos vemos En el próximo video Chao Vengo con FIFA Droid Esto es fútbol En tu celular Pocos vídeos Mucha calidad Es espectacular Quieres especular Hazlo pa' bien Que esto es ameno No eres menos Ni eres más que nadie Somos compañeros Hago sorteos Tú puedes participar Suelen tocar cracks En cada pack Que subida al canal Si te interesa Saber más Te invito a conocernos Se incrementan Los grados del termo No duermo suficiente Si siempre pienso En el video siguiente La semilla La tengo en el vientre Suscríbete y vente Ya sabes lo que hacemos No somos suplentes Somos eficientes Como Agüero Si siempre pienso En el video siguiente La semilla La tengo en el vientre Suscríbete y vente Ya sabes lo que hacemos No somos suplentes Somos eficientes Como Agüero Yeah Es el Blab Tío Suscríbete Para más video Como este Es así Tío 焖 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.